¡New News! ¡Un enorme Triceratops está acabando con los edificios en Hot Wheel City! ¡El Triceratops va a destruir la ciudad! ¡A él! ¡Intentemos empujarlo con nuestros autos! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Déjame ver si yo puedo! ¿Qué? ¡Ese Triceratops está enojado! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Creo que tiene hambre! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Triceratops está funcionando! ¡Lo tengo! ¡Dios! ¡Somos geniales! ¡Oye, eso no fue tan difícil! ¡Vámonos de aquí! ¡La ciudad está a salvo una vez más gracias a nuestros dos héroes! ¡La pista Triceratops Destructor incluye un auto Hot Wheels! ¡Las pistas y otros autos se venden por separado! ¡Sí! ¡Dios! ¡Az차o! ¡Oh, no! ¡Suscríbete!